Era una especie de patota de jóvenes a provocar esta situación. Bueno, nos duele, nos duele que estos jóvenes, que son de la Cámpora y de organizaciones afín al gobierno, que vengan a provocar, no sé, es algo extraño. Eso no estaba planificado, que hoy tenían que ya estar arriba de un camión, no sé, eso no estaba estipulado con día y hora y fecha. Por eso que esto es así, compulsivamente, bueno, acá se van o no se van. Y después que ven a una patota de pibes, con los que caminamos todos los días, ¿viste? No es que sean extraños. Con los mismos chicos que vamos, que vamos a las fechas 24 de marzo. Referiste a la gente de la Cámpora. Sí, y otros que a lo mejor habrán venido junto con ellos. Me extraña, ¿viste? Porque hemos compartido el acto de ciencias económicas. No estamos entre enemigos, eso digo yo, ¿viste? Y entonces esto es un acto de discriminación que es muy serio. Es doloroso porque esto parece tolerancia cero. Sacaron al jefe de los gendarmes y ya ellos se tenían que ir. Trajeron los camiones, trajeron un micro. Pero es como una cosa de provocación, de disgusto. Es como una de actos de encarpar. ¡Viste, viste! ¡Viste, viste! ¡Viste, viste! ¡Viste, viste, viste! ¡Viste, viste, viste! Yo quiero mucho a mis compañeros de la Teología de la Liberación, por cierto que muchísimos, pero se equivocan cuando dicen somos la voz de los que no tienen voz. No, los que más voz tienen son los no escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampados, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder. Y por eso estoy aquí para decir eso, así de simple, ¿no? Perdón. Bien. Bueno, escuchó la palabra de este escritor, cuál es su pensamiento, y confirme una vez más si van a permanecer o no, porque hay dudas sobre la permanencia de ustedes aquí. Y nosotros vamos a permanecer acá. Nosotros no buscamos violencia ni enemistad con nadie, solamente pedimos que se respete nuestra decisión, porque tenemos necesidades urgentes que sean atendidas. y por esa razón estamos acá nosotros, no venimos a crear problemas, sino buscando soluciones.